¿Adrián Marcelo se va de México tras todos sus escándalos? Soy Alex Esparza y te cuento lo último en Tendencias, aquí en Tendencias Los Chivetes. Adrián Marcelo continúa en medio de la controversia, pues no deja de dar de qué hablar en redes sociales y todo por sus contundentes opiniones y reacciones a lo que sucede con sus excompañeros de la Casa de los Famosos. Pero en esta ocasión, y tras su polémico paso por la segunda temporada de este reality show y su escándalo con Galamontes, el creador de contenidos viajó a Estados Unidos, específicamente a Hollywood, para buscar suerte en territorio internacional. Adrián decidió grabar su afamado programa Radar en el país vecino y aseguró que al mercado nacional le queda muy corto. Al inicio del video, Adrián Marcelo informó a sus seguidores las razones de su salida de México y subrayó que está persiguiendo el sueño, por donde sea pero conmigo. Para los que no saben, hace poco estuve en un programa de televisión y me fue muy bien. Fue muy visto, lo vio mucha gente. Creo que el mercado nacional me ha quedado corto y es momento de dar mi siguiente paso. En el video se puede ver a Adrián muy contento con las personas a quien entrevistó y la mayoría de sus seguidores le aplaudieron diciendo que siga cosechando más éxitos. Pero aquí lo importante es... ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Adrián Marcelo se esté haciendo poco a poco más internacional? Háznoslo saber en los comentarios y sigue aquí en Tendencias Los Chibetes.